Hola, muy buenos días. Seguimos en el día 20 de marzo del 2020. En esta ocasión trabajaremos la asignatura de Ciencias Naturales. El primer punto es que leas muy bien la información que aquí te presento, para que después puedas dar solución al crucigrama que está en la siguiente página. No olvides poner tu nombre completo sin faltas de ortografía. Te estoy apoyando también con darte aquí un banco de palabras que son tus opciones de respuesta. Ninguna se repite y no te puede sobrar. ¿De acuerdo? Lee muy bien las verticales, las definiciones y también las horizontales. En cada una de ellas te inserté cuadros de texto con diferente color, como podrás observar. Y ahí lo único que te estoy pidiendo es le vas a dar clic para ir escribiendo letra por letra. Si tienes alguna duda, estamos para atenderte. Que tengas bonito día y espero sus ejercicios resueltos. Hasta luego.